He revisado el pasado, el mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, tomar este potro, mas no me he dejado Al hijo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino, nunca he tenido razones He sido villano, de mis corazones Vives pa' morirte, y a perder la vida No hay devoluciones Pocas amistades a la mas sincera, la llevo en la lista O con los amigos, los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron, ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga, y esa es pura envidia Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo, siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian, saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Música 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 Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Música 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 Música